Por esto. Muy bien. Pues venga. Vamos allá. Vamos a darle a estos nestorianos fuerte. Porque el martes sale nuevo parche. Y pues nada. Podemos perder alguna otra cosilla. A ver. Estos 40 hombres los voy a disolver. Porque total. Lo único que van a hacer es morir. Igual que estos de aquí. Vamos a disolverlos. Y que así por lo menos haya más tropas defendiendo. Haya más guarnición aquí. Que haya una guarnición mucho más tocha. Y que sea más duro ocupar ese sitio. Bueno. Pues nada. Tenemos guerra civil. Hay amenaza de más guerras civiles. Como podéis ver. Y bueno. Pues ¿cómo puedo sobrevivir a esto? Pues primero voy a tener que repartir heredad. Porque esto es demasiado grande. Y no puedo. Básicamente no puedo con todo. Entonces bueno. Tengo aquí un ducado. Pues voy a tener que repartirlo. A este no. Vamos a ver si hay algún pariente por ahí mío. Mira está Thanos. Thanos segundo guantelete bugalupa del día. Podría dárselo a este niño. Vamos a darle por ejemplo. Manjapura. Hostia, a mi hijo. Hostia, a mi hijo también. Voy a darle a este, por ejemplo. Potapi. Tengo otro hijo aquí. Voy a darle. Tagadur es parte de. Uy. Vamos a poner esto. Muy buenas. El logro está de momento un poquito. Avanzando. Pero muy lentamente. Pero poco a poco. Se va consiguiendo. Vamos a ver. Quería mirar. Ducados de Yure. Está este. Está este de aquí. Está este de aquí. Vale. Pues vamos a ver. Es que tampoco quiero perder esta zona de aquí. No quiero meter un duque en esa zona. Tenemos este otro niño. Pues venga. Vamos a darle. Ta no sé qué. Esto. Y alguno de estos. Pues lo vamos a nombrar. Por ejemplo. A mi hijo este. Voy a nombrarle. Raj. De toda esa zona. Ala. Me he quitado. Un problema. Respecto a. Demasiados ducados mantenidos. A ver. Tenemos este Raj. Raj. Vale. Vamos a concedérselo a este de aquí. Otro Raj para ahí. Tengo el de Sinala. Que este podría repartirlo. Vale. Pues vamos a repartírselo a este. Que de momento es leal. Y ahora ya me quiere. Ya me adora. He tenido que bajar un montón el penalizador por todo en general. Es un personaje malísimo este que tengo ahora mismo. Pero malísimo. Debería cambiarle el enfoque a Regencia o cosas de estas. Pero bueno. Está gravemente desfigurado. Seguramente Palme. Ojalá. Y su heredero es alguien con unas estadísticas bastante mejores. Se nos está complicando la sucesión por veteranía. Cada vez es más loca. Más. Más zumbada. Y esto no nos agrada. Básicamente. Esto no me está gustando una mierda. Vale. Me falta un mayordomo. En el consejo. Podría poner a este hombre. Va a votar en mi contra. Pero es muy bueno. Hace dinero. Vamos a poner esta. Recaudar impuestos. Y vale. Pues nada más. Dios. Es que es malísimo este tío. Necesitamos aumentar las estadísticas. Estas. La administración. Es malísimo en eso la administración. En el resto está bastante bien. Además el tío. Tiene destreza de combate personal. De la leche. Pero bueno. Guerra civil. Guerra civil un poco turbia. Vamos a tener que contratar mercenarios. Porque me imagino como va a acabar todo esto. Así que. Bueno. Podría contratarme esta banda. Rayapuran. Que están bastante baratos. Pero son muy pocas tropas. Eh... Que están baratos. Vamos a ir con estos baratos. Y ya está. Venga. Vamos a juntar el ejército. Y voy a intentar entablar batallas. Para ganar mucho mejor. Vale. Este ya está bloqueado. Vamos a tirarnos ahí. Vamos a poner esta comandaria en el centro. Esta aquí. Y esta aquí. Y vamos. ¡No! Mi mini ejército. Vale. Ahí está. Hombre. Traction. Tú por aquí. Dios. Los putos rebeldes. De verdad. Eh... Y todavía hay más. Eh... Más por venir. Más por llegar. Tenemos dos guerras. Y una de ellas es la de la... Independencia de Socotra. Y esa está un poco... Complicadita. Entonces. Primero vamos a por lo primero. Y primero es esta de aquí. Y la de Socotra. Pues poco a poco. La actual guerra civil ha hecho que leales veteranos y varios aventureros se hayan presentado en Estambul para alistarse. Cabrones. Cabrones. Estos malditos. Que acaban de usar los barquitos para pegarme un susto. ¡Ah! ¡Hijos de puta! Mierda. Bueno. Mierda que me pueden encacelar. Uf. Uf. Destruyeron el ejército y a mí no me alcanzaron. Vaya... Buah. Fuera. 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 Prohíbete comandar ejércitos. Madre mía. Un viajero de oriente llega a la corte junto a su guardaespaldas personal. Leyendo un pergamino declara que el gran emperador de China sirge un tributo en mil caballos divinos de tus tierras. Joder. Toma, anda. Toma, te doy el tributo. Y no sé, regálame algo, tío. A ver, mírate. Uf. Es que es un médico. Es mi médico de la corte. No te lo voy a mandar. ¿Cuál es el motivo de la guerra? Toda. O sea... Quieren usurparme el... Unos se quieren independizar, que son estos de aquí. Y otros, pues, quieren cogerme el título de rey. Estamos un poquito en la basura, ¿sabéis? Claro, contra estos no les puedo ganar. Y tampoco hago dinero. Estoy bastante mal. Ahora mismo. Es que este rey es malísimo. Este rey es un hijo de la gran puta. ¿Por qué no se muere el cabrón? Dios, muérete, tío. Muérete. Dios. Y luego tenemos una amenaza aventurero. O sea, está todo en la basura. Ay. Voy a rendirme a los de Socotra. ¿Serán independientes? ¿Serán independientes? ¡Hijos de puta! Ay. Adiós. Mi república de Socotra. Y ahora, pues, voy a encargarme de estos. Tengo que hacer las cosas así, porque si no... Luego llega el usurpador. Luego llega no sé quién. Ahí está. La guerra huésped. ¿Eh? Míralo. Me van a reventar entre todos. Hostia. Hostia, que le he enganchado bien. ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ole! ¡Ole! ¡Ole el huésped! Pues vamos a por el huésped. Venga. Primero me cargo uno y luego me cargo el otro. Mi señor, me dijo usted con terribles noticias. El príncipe Adulaka del Reino Pando intentó asesinarme. Habrá que exponerlo. Otro enviado de China llega a tu corte. Te dice que él mismo es un regalo. Un gesto simbólico de agradecimiento del emperador. Y que es un administrador excelente del comercio si necesita sus servicios. Un hombre de nombre Xiaoye se presenta en la corte del Majarajá Federico II Jiménez Losantos. Recibe gobernador de comercio dando los siguientes efectos. Ingresos de rutas... Vale, dale. Ponte. Mejorame el dinero. Estamos un poco en la mierda. Estamos en la B completamente, ¿eh? Como me de... Como me ataquen ahora... El reino de arriba... Me pueden... Vamos, me pueden reventar. Venga, primero me cargo el huésped. Vale, ahí está. El huésped este a tomar por culo. Encarcelado y... Habría que ejecutarlo. Pedir un rescate. Vale, solo me daría 10. Bah, que se queda ahí. Vale, y ahora vamos a por los otros. Y todo recordando que tengo mercenarios, ¿eh? Ups. Bueno, levantamos más tropas. Bien. Joder. Qué tensión. Coño. Mi amigo Yuyu me ha invitado a un gran banquete. Tengo un amigo en una banda de mercenarios. Pues venga. Vete de comida y bebida cuando tu reino se está yendo al garete. Cabrón. ¿Cómo puedo confiar mis geniales cuando su comprensión de la guerra es tan insuficiente en comparación con la mía? Le puedo enseñar el rasgo líder e inspirador. ¿Y cuándo me puedo cambiar el foco este? Cuatro años. Cuatro largos años. Es que tampoco estoy casado con una de baja cuna. Perumal. Acepta con gratitud mis lecciones sobre el arte de la guerra. Vale. Maravilloso. Joder. He perdido territorio en esta puta guerra. Mira, Seussier. Este es el cortesano que me enviaron. Que es el administrador, ¿no? Este no. Este no lo quiero mandar. El otro igual podría mandarlo, el médico. Hombre, el matrimonio imperial tampoco cuesta mucho. Venga. Tenemos un ejército más grande. Vamos a por ellos. Que han perdido hombres gracias a sus guerras. A sus asedios. Madre mía. Vale. Una enorme campaña de reclutamiento. Parece que podemos... Tener el reino. Bueno, lo único que no sé es si en algún momento podré declararle la guerra socotra y recuperarla. Porque tela, ¿eh? Tela. Tela con la puta socotra. Vamos a ver. Esto va por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Y vamos a atacar. Si ganamos a batalla... Ganamos la guerra. Esto es un poco como descompensado, pero bueno. Ahí está. Ahí está. Hemos capturado a un prisionero. Muy bien. Lo que tenemos que hacer ahora es perseguir sus tropas. Ah, qué cabrón. No huye por ahí. Huye hacia ahí. Huye hacia... Huye hacia el interior. Pensé que huiría hacia su capital. Vamos a destrozarlo. Vamos a destrozarlo. Lu Seoye ha logrado adquirir una colección de raras piedras preciosas en tu nombre. Véndelas. Quedarían muy bien como en tu colgante. Haré unos pendientes para mi esposa. Véndela. Véndelas que necesito dinero. Ay, señor. Putas guerras civiles. Bueno. Mi señor, me complace informarte de que se ha convertido alguien. En el capítulo de ayer nos hicimos mesalianos para luego ver que realmente era más fail que otro poco. Entonces nos volvimos al redil. Pero bueno. Tenemos ahora mismo este rey que no es muy allá. Tiene muy poca administración por lo que no puede administrar los territorios tan enormes que tengo. Y esto me perjudica enormemente. Y creo que va a haber que empezar a plantearse en cambiar la sucesión. Por algo un poquito más conveniente. A ver, puede hacer que se vuelva diligente. Pues vuélvete diligente. Todo el mundo me odia, además. Es increíble. Hostia, Socotras que levantó tantas tropas. Me enteré del banquete semanas después de celebrarse y me pregunté por qué no me invitaron. ¿Acaso se olvidó? Nunca más. ¿Tenemos que hablar? Se olvidó y ya está. ¿Qué hago en los putos socrotenses? Mira el dinero que hace, ¿eh? Lo único es que no sé si tengo capacidad de declarar la guerra. Tengo una reclamación débil. Reclamación débil a la... A la república. Vale, como se independizó, tengo la reclamación. ¿Tienes nueve feudos en tu control? ¿No era ocho? A ver, heredó uno de los que poseía feudos. Entonces, claro, por eso tengo tantos ahora. Ay, por cierto, esta varonía fuera. Teníamos ahí una varonía para nosotros. Claro, tenemos... Tenemos la heredad demasiado grande y la gente rabia. Según crece, veo que Permadi podría aprovechar un poco de qué. Me da igual, que aprenda por su cuenta. Tenemos un montón de nestorianos en la corte, o sea, de mesalianos. Está todo manga por hombro. Está todo un poquito mal. Bueno, voy a ver si voy subiendo relaciones con la gente. Así, concediendo títulos honoríficos. Envío un regalo al maestro de espías. Le concedo un maestro de cuadras. Al capellán le envío un regalo. Le concedo... Senescal, por ejemplo. Y el mapa religioso, pues está así. Tenemos mesalianos aquí. Hay algo de nestorianos por allá. Pero bueno. Que la situación esté un poquito... Tocoto. Eso es como está. En fin. Voy a meterme en la congregación de San Abraham. Ahora que está la situación un poco más estabilizada. A ver si... Me ayuda a mejorar las estadísticas. Que joder. Una mañana durante el rezo. Pues nada. Alguien se duerme. Le despertamos. Hacemos amigos. Me va a venir bien hacer amigos. A Dios y a la orden les preocupan mucho las almas de los miembros. Por eso te aconsejamos que hagas tu primera peregrinación. Voy a decir que sí. Pero dudo que haga peregrinación. O bueno. O podría hacerla e intentar morir por el camino. Que tampoco estaría mal. A ver. A este niño le vamos a poner un enfoque en... Deber o... Deber. Vamos a empezar a educar a los niños... En administración. Para poder manejar toda esta heredad tan jodidamente grande. Porque si no... Vale. Cae la capital de los rebeldes. Ahí está. Encima pariente el cabrón, eh. Puto idiota. Puto subnormal. En la vida debe haber algo más que esto. Pierdo el rasgo alegre. Tu rutina cotidiana implica golpear la espada contra un muñeco de entrenamiento. Pero es limitado. Lo que se puede aprender luchando contra un enemigo inanimado. Y se hace un poco aburrido después de un tiempo. Podría encontrar a alguien con quien entrenar. Bueno, pues me hago amigo íntimo de otro raja. Tampoco está mal. Ay, señor. Reaper. Hola, solo vengo a decirte que quiero mi victoria 3. Y yo... Pero sin mana points, please. Esto lo voy a disolver. Que en total no me sirve de nada. Puta soco otra. Todo que era por ellos, eh. Se ha terminado construcción de red atalayas. En el puerto. Bien. Vale, alguien más se... Claro, necesito dinero para la fase 2. No, para la fase 3. Ya estamos en la fase 2. Ahí está nuestro puerto. No está nada mal. Tengo que ponerme a construir la siguiente fase. ¿Viste la encuesta de Johan sobre el mana? ¡Ay, no! Pásamela. Pásamela, pásamela. Si no te dejo el chat este, pónela en Discord. En mi Discord. Hostia, qué curioso. Bueno, cumplí peticiones. Al menos esta guerra sí que la ganamos. Ahí que lo tenemos. Vamos a quitarnos todo lo que tenemos contratado. Todo, absolutamente todo. Los séquitos, mis elefantes, están prácticamente muertos. Estamos bastante en la mierda. Pero bueno, después de esta guerra civil, pues las cosas yo creo que se han tranquilizado un poquito. Me sigo odiando a la gente. Tenemos bastantes herejes. Pero bueno, o sea, al final fue un paso... Mal paso. Pero bueno. A estos cabrones tengo que conquistarlos. O sea, porque es que si no lo va a hacer la básida y no quiero. Y son unos cabrones. Pongo por aquí si alguien la quiere ver. Mmm, no la veo. Me salen asteriscos. Eh, hostia, pues estoy muy... Tengo muchas ganas de ver esa encuesta. Así que si me disculpáis... Vamos a ver. No, Sena, no llegas tarde. Vamos a ver. Johan, que la puso en Twitch, ¿no? O sea, en Twitter, joder. Vamos a ver. Ah, mira, hace nueve horas. Han votado dos mil personas. Hay un cuarenta contra sesenta por ciento. El no es el que va ganando. Toma. Votad lo que queráis. Yo votaría no. Pero vamos, si os gusta más el Crusader Kings, tenéis que votar no. Si os gusta más lo otro, pues como veáis. Pero es que total, tener ahí una piscina donde meter números y ya está. Y desbloquear cosillas. Es que tampoco... Bueno, en fin. A ver, esto me va a ayudar a tener aprendizaje. Bueno, qué pena. Que si fuera la sociedad, por ejemplo... ¿Cuál era? Que joder. Una de los católicos, en vez de subirte aprendizaje, te sube administración. Y eso está muy bien. A ver, mi primo es el heredero al reino. Vamos a darle un sitio en el consejo. Hostia, lo acabo de nombrar maestro de espías. ¿Sabéis qué implica eso, no? Que me asesine. ¿Sabéis qué sería bueno que me asesinara? Bueno, ya no estoy tan seguro de si es bueno o no. Paso. No voy a ponerlo de espías. No lo voy a poner de maestro de espías. No lo voy a poner. Joder, que 10 reclamaciones. Está todo loquísimo. Buenas, Crash. Bueno, al final me rendí en la guerra de Sokotra. Lograron su independencia porque metieron muchísimos hombres. Y eran tres guerras a la vez. Mira, ahora hay un alzamiento Jaina. Eran tres guerras a la vez. Teníamos una guerra de... Joder. Dios, tenía que haber pulsado el control. Acabo de perder 300 hombres. Una guerra huésped, la guerra civil... Y entonces estaba todo bastante complicado. No me quedó otra que rendirme a Sokotra. Son demasiadas guerras. Si hubiera habido suerte y se hubiera muerto... Es que además ya vengo de otra guerra anterior. Por la que el consejo subió el poder. Que hasta entonces no tenía presencia. Puto consejo. Cabrones todos. Bueno, voy a reventar a esta gente. Tengo una mujer dirigiendo... ¿Por qué es Mesaliana? Dirigiendo a las tropas. Venga, vamos a cargarnos a esta revuelta religiosa. Que son bastante peligrosas. Cumplir peticiones. Lo encarcelamos. Y este pues podría ejecutarlo. Ya está. Va por culo. Al ahí, que te pisa la cabeza un elefante. Ay. Bueno, a ver. Si tengo dinero me da igual lo que pase. Así que necesito dinero. Lo que pasa es que también necesito dinero para seguir mejorando el puerto. Pero es que fijaos, no hago dinero. Mi pisionero se queja. Pide una... Que le den por culo. Mételo en el pozo. Que se muera. No hay compasión con los rebeldes. Con los traidores. De verdad que no la veo. A ver, podría escribir un libro. ¿Cuánto me cuesta? ¿Ganando tan poco o no? Muy caro. Pues me voy de peregrinación. Iré de peregrinación en busca de la gracia de Dios a uno de los lugares santos del cristianismo. Me piro. Me piro. Buscaré la supultura de un santo. Hemos ido a los diferentes destinos. Pero yo creo que a este no lo había dado nunca. Vamos a ver. Había muchos santos inspiradores y costó... Uy, me están llamando. Perdonad. Voy a cogerlo, ¿eh? Voy a cogerlo. Gracias. 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 San Jimeno en Armagnac. San Patricio en Irlanda. San Agustín. San Cristóbal en Antioquía. O sea, pero... San Patricio en Irlanda. Pero lo estáis viendo. Estáis viendo cuántos kilómetros hay. ¡Hala! Esto es muy troll. Me voy a Irlanda. ¡Ay! Me muero. Joder, yo pensé que sería algún santo cercano. El viaje a Rath Keltair lleva tiempo pensado. El norte es un lugar frío y brutal, así que me he preparado para cualquier peligro que pueda encontrar en Irlanda. Me emociona estar por fin de camino. Encontrar mi destino en la busca del lugar de descanso final. Del... Bueno, pues nada. Tenemos un regente ahora. Según avanzado por el bosque me encuentro de repente un par de tipos mal encarados. El líder sonríe enseñando los dientes y pide dinero de protección por el servicio que sus hombres prestan en el bosque. ¡Cien de oro! ¡Bah! Ya verán quién necesita protección. Voy a darles pa'l pelo. Total. Bueno, les partí la cara. Va haciendo más frío y según me voy acercando a mi destino, según mis propios cálculos, ya debería estar a la mitad de camino de Rath Keltair. No tengo costumbre a hacer largas caminatas como esta, pero ha sido un cambio de ritmo agradable. Me pregunto que me espera, pero si... Estoy en la otra punta del mundo, Crusader Kings. ¿Cómo puedo haber llegado tan pronto? Y más andando. Me siento como si llevase horas dando vueltas en círculos y estoy seguro de que ya había antes esos árboles. Jamás saldré de aquí si sigo dando vueltas. Estaría bien tener un plan, pero ¿qué opciones tengo? Me abriré camino para salir de aquí. Árbol a árbol si es necesario. Solo necesito ser paciente. Y lentamente encontraré la forma de salir de aquí. Probabilidad del 50% de encontrar las salidas sin percances o de encontrar otra cosa. A ver... Logro el atributo de paciencia. Cuando me quiero dar cuenta ya estoy en Razkeltair. Tras un largo viaje por la naturaleza es agradable volver a ver gente. Al caminar por sus calles la comparo con mi tierra natal, como la gente lidia con el frío y el hielo en estas tierras. Debo descubrir cuanto antes cómo llegar a la sepultura de San Patricio. Al fin y al cabo vine para eso. El área está vacía salvo por una monja limpiando un rincón de la pequeña capilla. Se me acerca preguntando si he venido a ver la tumba de San Patricio. Asiento levemente y me llevo a la gran roca donde se supone que descansa. Se arrodilla a mi lado y nos tomamos un momento para rezar junto a Dios. Después me quedo a solas con la sepultura. Menudo viaje. Y 15 de piedad. Ahí me muero. Maestro de espías. ¿Qué ha pasado? Vamos a poner a este. Recientemente he notado el lastimoso estado de mi hijo, príncipe Marabarman. Nombre de mierda. Mi prisionero se queja. Al pozo. Todo el que se queje va al pozo. Por hijo de puta. Ha sido un viaje largo, pero al fin empiezo a reconocer mi tierra natal. Los bosques, las calles y la gente son familiares y vuelvo a sonreír. También estar en casa, vale. Una calle más y llegaré. Pierdo el rasgo de peregrinación. Gano el rasgo peregrino. Vale, pues cumplimos la misión que nos pusieron. Ganamos devoción. Y bueno, pues nada. A seguir ascendiendo, ¿no? En la congregación esta de San Abraham. Ahí estamos. Ganando rasgos positivos. Y ampliando ya el tamaño de la heredad. Poco a poco vamos recuperando las finanzas. Así que ahora lo que queda es recuperar las tropas. Y cuando tenga tropas... ¡Socotra! ¡Hijos de puta! ¿Creíais que os habíais independizado? ¡Pues no! ¡Van a comer polla! Un hombre que afirmaba ser un señor desaparecido hace 7 años llegó a mi castillo. Canta sobre la justa reina de Elfland. Y algunos dicen que sus cantos son proféticos. ¿Qué? Perdió mucho tiempo pero de nuevo en casa. A ver... ¡Entonces por fin ha vuelto a casa! A ver, ¿quién me ha traído? Justo, y avaricioso, y acundo, perezoso, pero si son mierdas. El despistado, le llaman. Y tiene 65 tacos. Vaya basura. Vaya basura. Joder, pensé que vendría con unas estadísticas ahí y dices... ¡Buah, mira que pavo! Pues no. Pues no, señores. En fin. Eh... Vale, este es el mapa religioso. Estamos convirtiendo poco a poco. Eso, correcto. A ver el reino de Yure. Esto se está absorbiendo al reino de Panda. Eso es correcto también. Pues vale, pues de momento todo va bien. Esto también está siendo incorporado, eh. Poco a poco al reino de Panda. Perfecto también. Todo bien, todo correcto. Heridas anteriores. Interiores, ojo. Tras la batalla de Estambul, he tenido el deber de informar a las familias de los soldados caídos del destino de los suyos. Al caer la noche sigo viendo el odio ardiendo en los ojos de una hija adolescente. Sé que no es culpa mía, pero les he destrozado la vida. ¿Qué? Debí haber sido yo, no su valiente padre. Encuentras un modo de librarte de la culpa. Para siempre. ¡Oh! ¡Que me puedo suicidar! Pues no sé, ¿cómo lo veis vosotros? El heredero es este hombre de aquí. Yo creo que sí, eh. El suicido siempre es una opción viable, dicen. ¡Ja! Ya empiezo a ver Fs en el chat. Pues venga, vamos a matarlo. Puto idiota. Ahí está. ¡Majarajá Federico II Jiménez los Santos está con el Espíritu Santo. Se suicidó. Tras ser horriblemente desfigurado, Federico Jiménez los Santos pasó sus últimos años incapaz de mostrar su rostro en público. La muerte ha liberado por fin su alma de ese cuerpo lisiado. Pues aquí estoy yo. ¡Majarajá Apu II is alive! Al no tener brújula moral alguna, sus súbditos tendrán que aprender si temerle o respetarle. ¡Olé! A ver, alimentando un reino, el dedo de San Juan. Falange de Santo, Cetros. Vale, pues todo conmigo, todo bien. Ahora mismo, el siguiente heredero sería este hombre de aquí. Testículo de Jehová. Fantástico. Pues vamos a casarle, vamos a hacerle un matrimonio imperial. ¿Dónde está? Testículo de Jehová. Ah. Vamos a ver, Rango. ¿No me deja casarlo? ¿En serio? ¿No me deja casar? A mí me dio hermano. ¿Tiene que ser un familiar súper directo o qué? Y el resto están todos casados. Hombre, salvo que me divorcie. Es de Bajacuna. Me voy a divorciar de ella. ¡No me deja! Es de Bajacuna, tío. Toma un regalo, patriarca oriental. Venga. Y ahora déjame divorciarme de esta tía que es de Bajacuna, hostia. No me deja. No puedo encarcelarla tampoco. Bueno, pues con plot. Habrá que matar a mi mujer. ¿Qué cosas tiene la vida, tú? ¡Hala! Seleccionaron una ambición. Vamos a poner... Construir un cofre de guerra. Por supuesto. Tenemos hijos sin tierra. Tenemos a este príncipe sin tierras. Pues vamos a adjudicarle, pues por ejemplo... Rodana. Bueno, está este que no tiene... Está este y este. Bueno, pues a este. Vamos a concederle esto. Y... Podemos crear el ducado de Lanca. Y le nombramos duque. Vale. Ahora ya tenemos dos duques en esa zona. Ya está. Hola a todos. Ay, ¿ha pasado algo importante? Sí. Independencia de Socotra. Y... Ganar el resto de revueltas. Costó, pero... Se han ganado. Costó, eh. Costó de verdad. Bueno, voy a poner ese mariscal. Lo voy a poner a entrenar tropas. Todo el mundo me odia. Pero... Son cosas que ocurren. Maestro de cuadras. Por ejemplo, este. Dimos Nero Mayor. Este de aquí. Copero... Este. Tutor de la corte. Nadie. De momento. Comandante. Hostia, este Badulaque. Que bueno es. Así. Vale. Vamos a ver si podemos matar a mi mujer. Y así me caso con una chinilla. Ahí, ahí. Meteos todos. Joder, acaba de morir. Le di dinero al patriarca. Y ya viene otro. Hay que llevarse bien con el patriarca, eh. Por favor. Hay que llevarse bien. Vamos a ver. Voy a poner el foco en... Eh... Regencia. Ahí está. Con esto. Me permitirá aumentar el tamaño de edad. Y... Y todo eso. Bueno. Administrar mejor todos mis... Todas mis posesiones. Hay facciones peligrosas. Ya vuelvo a ver otra vez. Me cago en 10. Sucesión Gabelkin. Ahora. Y está mi hijo. Esto se está yendo de madre. La sucesión está por veteranía. Mmm... No me gusta, eh. Reservemos dinero. Que vamos a tener que contratar mercenarios. Y lo haremos, ¿vale? Podría contratar también un sequito de estos de escaramuza. Vamos a contratarlo. Me voy a prohibir comandar tropas. El mundo es un peligroso... Es un lugar peligroso y por todas partes hay ladinas conspiraciones. Están llegados rumores de que hay gente conspirando para asesinar a tu esposa. Pues ojalá. La gente que está encarcelada, encarcelada queda, eh. Mi señor, escribo con malas noticias. Mis esfuerzos por conseguir más impuestos encuentran resistencia. Lo que me faltaba. Una revuelta en esa zona, eh. Vamos a enviar regalos a toda esta gente. Necesitamos otra época dorada. Necesitamos estabilidad. Esto está muy chungo. ¿Cómo va mi Thanos? Pues Thanos estará por ahí, el cabrón. No sé si lo había nombrado... Ahí está. En maniapura. Es un conde menor. Otro patriarca. Dejad de matármelos. Que me cuesta dinero. Al protector general del elevado emperador dije una carta. No quiero que me bajen los impuestos a villa ni nada. A faena. Bueno. Pues pierdo gracia y ya está. Me quedo en 700. Es una pena, eh. ¿Concubina? ¿Podemos enviar a alguien? Sí, voy a enviar a la mesaliana esta. Tomar por culo. Un hereje menos. Vale. Venga. A ver si mato a mi mujer. ¿Qué es esto? Al gran pícaro tus abrípedas son legendarias. Proponemos que el príncipe Huldi Sachen de revuelta mongol. Y la princesa se comprometan. Es hija mía. Es una revuelta mongola. Enorme. Voy a aceptar. Ahí están las facciones, eh. Joder, es que es darles un ducado y los cabrones se... Se suben, eh. Se crecen. Este es buenísimo. Este tío debería llegar a ser el... Badulak el sabio. O sea, a ver. Leyes, herencia... Vale. Si muere testículo de Jehová, el siguiente es Badulak el sabio. Y con este... Quiero gobernar con este. Mirad que estadísticas tiene el tío, eh. Ojo, ojo, ojo. Que se ha casado encima con una princesa china, el tío. El tío es muy listo. El tío es muy listo. Vale, pues el heredero tiene que morir. Este tío tiene que morir. Esto es maravilloso. Sí, tengo un montón de intrigas, sí. Vamos a matar enemigos. Que va a ser lo mejor. Pero si nos... Mira, mi hijo... Quiere Gabelkin. El primero voy a matar a este tío. Testículo de Jehová. Nadie querría. Me cago en la puta. Pues a mi hijo. No, a mi hijo no me va a dejar. Porque es mi hijo. Este no quiero matarlo porque es el puto amo. Este sí. Si nadie quiere estar conmigo. Lo único bueno de tener la intriga tan alta es que te defiende. Es lo único bueno. ¿No lo casaste tú ayer? Pues no me acuerdo. De verdad, no me acuerdo. Lo casé yo. Es que ayer iba como un avión. He recolectado un diezmo especial. Perfecto. Dadme dinero. Dadme dinero. Hay que guardarlo. Hay una mujer acusada de brujería. Varios testigos han visto sus oscuros ritos... ...en su solitaria cabaña. Pues la quemamos. Y ya está. Ahora se me conoce como el carnicero. ¿Pero por qué? Si vosotros me habéis obligado a quemarla. Cabrones. ¡Uy! Un niño. Una niña. Bueno. ¿Qué nombre queréis darle? Vale. Me voy a poner aquí... Eh... Cambiar. ¿Qué no me queréis darle a esa niña? Hostia, que no está pausado el juego. Para, 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 para. Puto juego. Ahora. Vale. Manjula. Una. Uh, esto lo copio. Despacito, cuatro. Se va de los Simpsons. Ese me ha gustado. Ahora venga. Hecho. Mmm... Fijar el foco de la corona. No tenemos el foco. Pues ya está. Fijado. El foco de la corona. Hijo sin tierra. Pues nada. Este tío sigue sin tierras. Que se joda. Y... Tengo un montón de opciones que hacer. Como extorsionar a súbditos y demás. No lo vamos a hacer. El mundo es un lugar peligroso y por todas partes hay las dignas conspiraciones. Quieren asesinarme los muy mamones. Pero no saben con quién están tratando. Joder. Carísimo. No voy a sobornar a un alcalde. Cuesta un montón. Buena reitrem. Carísimo, eh. Esta noche voy a cenar y a beber con el príncipe Apacitatan. Es un plan encantador. ¿Por qué me habla de Dios? ¿Qué está haciendo este hijo puta? ¿Por qué nos dio Dios la curiosidad si no podemos preguntarnos cosas? Bueno... A ver, no me llevo nada bien con él, eh. Es que es rival mío, el cabrón. Se ha declarado rival. Pues le mando al Carrer. Total. Ya nos vamos a llevar mal. Estoy encantado de saber que tras un periodo de paz y dirección, Venadule va muy bien. Estambul también. Putos troles. Vale, ya tenemos los equitos al tope. Cumplimos la misión de obtener el cofre de guerra. Bien. Y esto casi está a tope. Vale. Vale. De momento la cosa parece que va algo mejor. Bien. Podríamos intentar ser glorificado entre los hombres. Que me ganaría diplomacia. Podríamos intentar hacer un... Hacer un amigo. No estaría mal. Me daría diplomacia y me aumentaría un poquito la opinión general. Vamos a poner la misión de hacer un amigo. Me voy a meter en la congregación de San Abraham. Que va a ser muy facilillo de esta manera. Ya hay linajes. En mi dinastía no. En mi dinastía no. Un carcelero que se ocupa de mi hijo Apu. Me han contado que no solo el pobre hombre está encerrado en una celda oscura. Sino que ahora padece intoxicación alimentaria. Pues que se muera. A todos nos espera la enfermedad y la muerte. Deja de agobiarme. ¡Ja, ja! Me da bastante igual, eh. Quien tiene que heredar es... Este de aquí, Badulaque. Y este puto idiota... Que está ahí. Podría comprarle un favor. Vamos a enviarle un regalo. Nada. Imposible. ¡Oh! ¡Murió mi esposa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos allá! Matrimonio Imperial. Conmigo. Dale ahí. ¡Ole! 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 Una unión divina. La llegada de la princesa imperial, su alteza radiante, Kalaiz e Ijaen asombra a todo el mundo. No por inesperada, pues la corte de Estambul lleva semanas ocupada con los preparativos. No quedaron estupefactos por la grandeza de su desfile. Mientras los cercanos a ti se usaron sobre los estandartes de sede y las armaduras lucientes de los soldados imperiales, tú has centrado la vista en la litera intrincadamente decorada que se acerca y lleva a tu futura esposa. El rostro de la princesa Ijaen brilla como el sol cuando baja para saludarte. Su rostro recorre la multitud reconociendo a todos y cada uno de los cortesanos de tu séquito personal antes de entrar tu mirada en ti. Murmullos de aprobación confirman que no eres el único ser en caer bajo el encanto de tal princesa. Muy bien. Ser su esposo es un gran honor. Ganaría prestigio. Firmo el acuerdo de paz. Perfecto. Prestigio me viene bien. Y ahí que tenemos, una esposa. Yurchen. Vamos a enviarle un regalito. Encima es lujuriosa. A ver si me da hijos. Dame hijos. Que necesitamos más hienas para esta corte de hienas. Tenemos la sospecha que podrías no estar esforzándote lo suficiente en tus labores teológicas. Nada. La misión de que cambie el enfoque. Pero de momento pues como que no lo voy a hacer. Vale. La campaña de reclutamiento. Todo va bien. Vale. Parece que hemos estabilizado esto. ¿Vas a probar algo nuevo en Iron Century? Pues no se donde jugaremos la verdad. Y si se puede entre la semana si puedo. A ver a este le podría transferir el vasallaje. Ya me odia menos. Me sigo odiando pero ya me odia menos. Lo llego a saber y no se lo transfiero. Y a este vamos a transferirle también el vasallaje de ese que está encarcelado. Me envío un regalo. Voy a educarlo yo. No quiere. Cabrón. Bueno yo creo que ya está un poquito más organizado el reino. Lo único que he tenido que crear ducados. Es lo único malo pero bueno. Y estos cabrones. Riesgo de sequía. No tengo el casus belli. Lo perdí. Regencias no va a haber nunca. Mujeres gobernantes. Joder no va a haber nunca. Es una república. Ah que putada. Me da que van a quedar independientes. Pues hace reclamaciones. Vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a hacerlo de esta manera. En la casa con gente uigurda aquí. Sí. Veremos este verano otra campaña al Victoria. Ya lo comentaba alguna que otra vez. Es que el Victoria digamos que ya le he exprimido todo el jugo. Yo ya creo que no me puede dar nada más. Ya estamos haciendo maravillas. Otro día en la corte y otra procesión de asuntos que necesitan que los juzgues. Cuando pasa otro campesino hablando de sus cerdos enfermizos. Y su creencia de que el vecino los ha envenenado. Sientes un vacío profundo. Esta no es la vida que habías imaginado. Ole. Ya no rasgo deprimido. Podría suicidarme. Hombre, este rey está algo mejor. Pues estoy por suicidarme, eh. Vamos allá. Lo has intentado. De verdad que lo has intentado. Pero los pensamientos oscuros se cuelan como intrusos en tu mente. Sabes que no estás solo. Pero te sientes así. Rodearse de gente que no ve. Que no puede entender. Algunos días eso es peor que la soledad más absoluta. Creo que he suicidado a tres ya. El veneno me regalara el dulce olvido. La soga me brindara una muerte rápida e indolora. El balcón más alto. Me tiro desde el balcón más alto. Te deleitaste con una última mirada al paisaje y circundante antes de subirte a la baranda. Era una vista hermosa, pero no la añorarías. Respiraste profundamente y luego caíste. Bueno, pues he muerto. Retén. Se suicidó. Bien conocido por su propensión a los pecados carnales. Fue a menudo infiel a su esposa. Hombre pervertido. Apu y Salai seguramente pague por sus pecados en esta vida. En la otra vida, vamos. Vale, pues ahora tenemos a testículo de Jehová de Rey. Al poseer una talentosa táctica militar de él esperamos que nos lleve a muchas victorias en el campo de batalla. 41 añazos. Pues nada. Creo que voy a poner otra vez el foco en regencia. A ver si así también podemos suicidarlo. Ahí está. No se ha perdido nada la regencia. Y voy a casarme pues con la chinilla que tenemos libre en la corte. Que me dio suerte. Ahí está. Ahí está el heredero. Badulak el sabio. Dios que es el puto amo además eh. Maestro de cuadras es. Me he quedado sin mariscal. Pues venga vamos a poner a este. Organizar el ejército puede estar bien. Mayor domo vamos a dejar a este. Títulos menores. Falta un médico. Voy a poner a este tío mismamente. Y regente nombrado. Voy a poner a Badulake. Vale. Maestro de espías. Podría poner a Badulake. No. No sale. Ah bueno claro. Que ya lo tengo aquí ¿no? No. No, no está. Mi primo. Miradlo eh. Que puto crack. El nombre de la niña. Cierto JC. Se me fue. De hecho. No sé si voy a poder cambiarle el nombre ahora. Despacito 4 el regreso. Teníamos que haberlo hecho antes. A ver. La niña. ¿Dónde cojones estará? Ah mira cambiar. Está aquí. Es genio. Oh my god. Es genia la niña. Tesoros antiguos. Acabo de heredar un objeto de Maharaja. Apu II is alive. Habrá tenido días mejores señor. Me dice el guardia antes de continuar. Lamentamos molestaros con esto. Pero no sabemos si liberarnos de ello o no. Me parece bastante inútil. Penteo una magnífica destruida. Es de calidad 1. No. Puede que haya. Que alguien le eche un ojo por motivos sentimentales. Va. Que la destruya. Me la sopla. Es un objeto de mierda. A un niño le falta un enfoque. Vale. Este de aquí. Pues venga. Para acá. Y en el aspecto religioso. Vale. Estamos intentando convertir esta provincia. Voy a hacer el reseteo mítico. Voy a enviarle un regalo al patriarca. Ya nos llevamos bien con él. Ya la congregación de San Abraham. Como siempre. Enfoque. Pues no se. Podemos preparar un heredero. Ver el reino prosperar. Ser glorificado entre los hombres. Hacer un amigo. A ponerme a no se. A preparar un heredero. Yo que se. Es que total. Da igual. La sucesión. No va a cambiar el heredero. Ver el reino prosperar. Podría estar bien. Ganaría administración. Ostia. Estoy mejor de estadísticas ahora. Va. Prepara un heredero. El cocinador preparó una buena comida. Pero el sacerdote nos dio un sermón sobre la moderación. Ole. Y mago moderado. Vale. Perfecto. Príncipe Joanan. Utilizó un favón en el príncipe Badolaca el sabio. Para obligarlo a unirse a sus facciones. Mirad a ver que hacéis. Mirad a ver que hacéis. Pero este rey parece que es bastante más respetado. Lo cual está bastante bien. Estos que sigan encarcelados. Bien. Parece que la situación ha estabilizado. Venga. Este está haciendo reclamaciones. Que Socotra tiene que volver a ser mía. Buah. Voy a hacer ahí un genocidio. Pero guapo. Mariscal. Pues tú mismo. Puedo levantar. 3243 tropas. Tenemos dinero. Vale. Bueno. Pues podría empezar con la siguiente fase. Lo que pasa es que me quedaría sin el colchón. Bueno. Pues antes vamos a construir algo de esto. Eh. La taberna. Me aumenta el tamaño de la corte. Esto me aumenta el límite de suministros. Y me da organización de ejército. El séquito de puertos. Vamos con ello. Alzamiento budista. Ole ahí. Joder. Encima grande eh. Vamos allá. Y comandando tropas. Por supuesto. Tu mariscal ha venido a verte con una sugerencia. Mi señor. Es mi opinión que Obispo Paulos el Caraedi sería un excedente comandante. Vale. Noticias de China. Se han tirado a por esta gente de aquí. Transoxiana. Hostia pues. Hostia pues el tío este. Ojo eh. Si avasalla a esto. Si hace protectorado a esta gente. Yo ya no sé que podemos hacer eh. Venga vamos a cargarnos esa revuelta. Ahora si. ¿Cuántos barcos puedo levantar yo? No suficientes. No tengo para conquistar Socotra eh. He creado un monstruo haciendo una república ahí. Porque gana mucho dinero y ha aumentado mucho. Mi mariscal ha descubierto un hombre. Muy bien. Vale. Mi mariscal está haciendo cosas. Está mejorando a todos los comandantes. Maravilloso. Vale. Llegamos. Yo comandando el centro. Ataco. Si tenemos suerte la palmo. Y ya tenemos a Badulaque. Vale. Alguien que se convierte. Vale. Pues ya está. Ya ganamos. Qué facilidad. Perfecto. El enfoque de la corona. Que no lo tenía puesto. Vale. Pues bien. Socotra se independizó mediante guerra. Son unos cabrones. Aprovechar un momento ahí en el que estaba un poco mal. Y se independizó. Ole. Mi esposa está embarazada. Puedo mover 3000 hombres. Más. Lo que puedo comprar de mercenarios. Pueden defender muy fácilmente Socotra. Además creo que es terreno accidentado. Es colinas. Y tiene bonificadores. Joder. Este tío. Y 28 de marcial. Este tío. Si no voy con 6000 tropas. Yo creo que no me lo bajo. Uy. Que puedo hacerme amigo de alguien. Venga. Vamos allá. Bueno. Son lo mejor las relaciones. Que Dios te bendiga. La congregación de San Abraham necesita más fondos para seguir desempeñando funciones caritativas. Vale. Pues donamos dinero. La herejía mesaliana ha asomado su horrenda cara en la provincia de Mahoyananan. ¿Dónde? ¿Dónde? Hostia. Aquí. Fascinante. Debería hablar con los lugareños. Otra vez mesalianos. No. No. Porque al final de... Lo que habíais comentado es que si éramos mesalianos no podíamos tener el logro. Teníamos que ser nestorianos. Noticias de China. Puede que el pueblo de Tamsarsena no sepa por qué el casto emperador decide atacar al Khan. Pero lo aplastó. Pues nada. Terrible. Ah claro. Es que tiene posesiones aquí. Por eso se tira por él. Es tradicional rodear una embarazada de chismorreos. Vendíamos unas criadas. Otra vez. Azamiento... Budista. Otra vez. Que acaban de... Ser derrotados. ¿Esto qué es? Cojones. Si declaran la guerra igual hacen el Canelo y los de Socotra vienen. Sí. Y seguramente es lo que hagan. Seguramente y me invadan. Porque ya lo hicieron en la anterior guerra. Lo que pasa es que en la anterior guerra lo hicieron muy bien. Un grupo de monjes budistas errantes han venido a visitar la provincia. Están organizando demostraciones impresionantes de las técnicas de combate acrobáticas. Vale. Bueno. No me enseñaron nada. Una pena. Bueno, yo ataco ya. Que con estas tropas me llega. ¡Otra niña! ¡Mi heredera! ¡Chinilla! ¡Es ceceante! Ahora, vosotros me diréis nombre para ella. ¿Qué nombre le queréis poner? Versión a confundida. ¡Jeje! 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 ¡Ya está! ¡Ya tengo! ¡Ya tengo bastantes opciones! Ya sabéis, os guardáis el nombre para después Bueno, en un par de minutos Me recordáis que le echo un ojo ¡Olé! Un borboteo repentino y una presión en tus tripas Son todos los avisos que tienes antes de verte obligado A salir corriendo al privado Creo que voy a palmar Obispo sugiere que sigas sus instrucciones Para luchar contra la intoxicación alimentaria Que puedes estar sufriendo Apu te dice que No Zincapaku Ojo con su nombre, el Paco Te dice que comas 10 manzanas al día para tratar la diarrea Bueno Tratamiento decente de síntomas Vale, ahí está Otra vez victoria Agitación religiosa Joder, un 20% de riesgo de rebelión local Es una barbaridad En un momento tiritas al siguiente Sudas Te sientes mal Gano el rasgo de fiebre Ah mira, podía haber reclutado a la guardia de honor china Pasas la mayor parte del día en el excusado Donde sueles hacer deposiciones sueltas y con sangre Joder, has contraído disentería Este tío pinta mal El médico de la corte ha venido a verte y te ofrece tratar la enfermedad Mi vida está en tus manos A ver si lo mata Obispo Zincapaku informó que ha identificado el tejido contaminado que era la causa de tu enfermedad Y que retirarlo probablemente te cure Eso te alegró y aceptaste la cirugía Sin embargo, viéndolo con perspectiva Piensas que ojalá Zincapaku te hubiera dicho que el tejido era tu cara Ala, desfigurado y gravemente herido Me curro de la enfermedad Pero vuelvo a estar reventado ¿Tendrá alguno entero? Joder, cuarta Hostia, esto es como para dejar tropas ahí metidas Oye, a ver, que acabo de aplastar una O sea, juego, no sé Esto me recuerda al Europa Universalist Ese parche que estuvo Que te salían ahí 40.000 millones de rebeldes constantemente Que era ridículo La gente dejó de jugarlo Es que no podía jugar Se le dan como 60.000 nada más empezar el juego Y dices, vale, vale Príncipe Federico Gimeno de los Santos Ha forjado la alianza con Johanan Vale Otra revuelta al carrer O sea, mira que la habéis liado en esta provincia, eh Se ha terminado la construcción de séquito Bien Séquito de puerto Ahí está Límite de suministros me lo amplía A nivel, o sea, y esa logística buena De tener un puerto ahí top Me aumenta el tamaño de la guarnición Bastante grande Para la época en la que estamos Que es empezando Y bien Joder, pues está bastante Cheto el puerto este Fuerte, eh Reservo un poco más de dinero Y me tiro para ahí Tras lo que ha parecido una eternidad La herida de tumultilación se ha curado completamente Pierdo el rasgo de gravemente heridos Vale Ay, pone al mariscal a suprimir revueltas en ese condado Me da igual Cada guerra de estas me da piedad O sea, son fácilmente ganables Me da por culo tener que estar sacando tropas Pero dan piedad Noticias de China Murió el emperador Al parecer siente especial interés por el mundo bizantino Pero desaprueba el tengrista Bueno El nombre de la niña Grande infamatur Recordándomelo Vamos a ver ¿Qué habéis votado? Chindia Vale Es creativo A la vez que poco original A ver si dentro de poco Me empiezan a salir los nombres troles Y dejan de poner nombres raros de estos Eh... Ya que sé Ahí ¿Cómo va el imperio bizantino? El imperio bizantino igual está un poco en la mierda Ahí está Mirad Bulgaria Qué pedazo de imperio ¿Yencepi? Boliniano Pilar de las llanuras Este personaje permanece en pie en terreno llano En terreno llano, ¿no? No terreno lleno Una figura que inspira sus tropas Bueno, ya tenemos dinero para continuar con la fase 3 Vamos allá Nos metemos en plena fase 3 Mi esposa Dice estar embarazada Pero eso no puede ser ¿No? Me da igual Yo no lo voy a discutir Joder, quiero que gane mi primo Pues que tampoco, eh Tampoco Tampoco Tiene malestar además Lo he pensado Lo he pensado y no puedo ser el padre del bebé de mi esposa Confío en su palabra Bueno, si no Voy a dedicarme a tener hijos yo Y puedo esperar con este rey A cambiar la sucesión Y poner primogenitura de una vez Para tener ya estabilidad del toda En el marzo hecho Que mi mujer desarrolle unos gustos poco corrientes La mayoría de lo que pide Va de ligeramente desconcertante Directamente repulsivo Toma Come lo que quieras ¿Tienen cartago? ¿Qué dices? El imperio bizantino tiene... Ah, pues sí Ole Y es ortodoxo Hola Acabamos de ver el sacro imperio Haciendo territorio por aquí Y mirad Germania Como mola, eh Y el sacro imperio Que realmente El escudo es El francés Un judío misterioso Te ha ofrecido Sus servicios en la corte Está versado la intriga De las cortes feudales Bien Tengo un varis para mí Vamos a poner al judío ese ¿Dónde está mi judío? Vamos a poner ahí Vamos a enviarle un regalito Y judío Blindame De todo complot Y de todo mal Las facciones están un poco chuchurrías Están un poco en la mierda Alzamiento Jaina Vale, otro alzamiento Ahora mismo lo único que hacemos Es defendernos de todas las guerras, eh O sea, de todos estos Religiosos Lanzamiento Mesaliano Ostias Los herejes Mesalianos Han sublevado en Pero bueno Pero bueno Al final ¡Ay! ¡Un niño! También es deseante Pero ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con mis niños? ¿Qué pasa? ¿Somos orcos o qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? Venga Si gobierno 10 años Voy a cambiar A primogenitura Así que daos cuenta De que puede llegar a reinar ¡Nombre! ¡Huelito mora! Voy a dar más opciones Para este Apu Otro apu más Seceos Snape Venga Lo dejamos así ya ¡Ay! El médico de la corte Está preocupado por mi hijo recién nacido Es una cosita débil Hostia Pues sálvalo Estamos currando unos nombres guapos ahí Que Dios te bendiga Acario es testículo de Jehová Uno de nuestros deberes más sagrados Es guiar a los demás Hacia la verdadera fe Construir un templo Va a rechazar esta misión Esta no la quiero hacer Parece que el tratamiento Que Obispo Campácula Administró Ha funcionado Bien Dios del rasgo Enfermizo Vale Bueno pues vamos por partes Vamos primero a por estos Vamos a poner aquí a este Badulaque Yo en el centro Que si la palmo Tampoco está mal Pero no os capéis Cabrones Cobardes Se han movido De colinas a colinas Vale Están en las mismas Voy a jugar con este Con este modo Porque total Tengo bastante claro Cuáles son los límites Mirad que bonito Siempre jugamos con ese Con ese filtro Vamos a aprovechar A jugar un poquito Con el terreno Mirad que bonito Es mi reino Esto seguro Que es muy bonito Vale Esos me salían Ostrol ¿Dónde están? Que los reviento Ahora que termino El embarazo Tendrían Que terminar Los antojos De mi mujer Por la comida exótica Estoy empezando A pensar Que está aprovechando Mi generosidad Para engordar A mi costa Cariño Creo que hayas tenido Demasiado Mirad que papada La salida Ni Pablo Iglesias Vamos a enviarle un regalo Mi señor Me dirijo a usted Con horribles noticias Príncipe Thanos Dos Guantelete Bugalú Del reino Panda Intentó asesinarme Pues Pues que te den No me podía haberlo Encarcelado La verdad Matar a Príncipe Badulak El sabio Ojo Voy a ver Si lo puedo Encarcelar Logro esquivar A mis guardias Y yo a la corte Takuri Bueno Thanos Adiós Adiós de mi reino Mi esposa Ihan Se está dejando Llevar De un tiempo A esta parte Comida Tras comida Quienes antes Era una mujer Grácil y delicada Se está convirtiendo Lentamente En una vaca Obesa Tengo que avisarle Lo más amablemente Que pueda Vamos a tirar De diplomacia Parece que mis consejos Cayeron oídos sordos Cada día Mi esposa Se ha ido Atiborrando Como un ganso Necesitaremos Una cama Más grande Me alegro Que mis palabras No pasaran Desapercibidas Y Jaén Me agradeció Su preocupación Y me prometió Que empezara La dieta De inmediato Vale Al fin Engancho A los Mesalianos Revientalos Ahí Coño Bien Todos Revueltas Todo Buah Esto es ridículo Esto es ridículo Fortaleza Hereje Agitación Religiosa Tiene un Más 30 De riesgo De rebelión Madre mía Esto va a estar Ocurriendo Constantemente Casi es como Para dejar Estacionadas Las tropas Ahí Y es como Venga Venga Revélate Ahora Me voy a por ellos Madre mía Bueno Voy a ver Que nombre Habéis puesto Al niño Uh Hay empate Hay empate Tenéis que votar Mi señor Creo que se fue Pensar De uno De tus Pasallos No voy a hacer Nada De momento La batalla De Venadu La campaña Está siendo Bastante fácil Blandir la espada Por llanuras Es un placer Y mis compañeros Están igual de felices Rodeados por la sangre De nuestros enemigos Tamiles Y los gritos De guerra Mirad El comandante enemigo Amarapuyankan Se esconde Grita alguien Maravilloso Me mediré Con el comandante En persona Soy mejor duelista Que él Dice Ah pues si Venga Vamos a Vamos a ver si me mata Duelo en las llanuras Amarapuyankan Blande torpemente Su arma La lucha Está siendo eterna Y me empiezan A doler los músculos Con los restos De mis fuerzas Clavo el yin Su pecho Es obvia La sorpresa En sus rostros Cuando la sangre Inunda su boca Bueno Muere Ole Y otra guerra Que ganamos Vuelvo a descartar Las levas Vuelvo a irme Y nada En cuanto estoy llegando Pues se volverán A revelar Construcción naval Vamos con construcción naval Que me aumenta Las galeras Que puedo tener A ver Podemos subir ya De rango Vamos allá Vamos a pasar Rasoforos Te doy permiso Para ascender Muy bien Cabrones Son beduinos Siguen con esa cultura Levanta muchas menos tropas Que la anterior A este ya me lo puedo comer Lo único que necesito Es la reclamación Teniendo en cuenta Que es el independizado Debería dejar Pero bueno A ver Capellán Es importante Que convirtamos La capital Vale 15 votos Ha ganado Apu Hay más Apus Que Thanos Vamos allá Otro niño Que se llama Apu Mira Parece que Está destacando Marcial Frugalidad Hay mucho territorio Que administrar Y más voy a centralizarlo Eso sí Dinerito Ya vamos bien A ver Podría mejorar Campo entrenamiento Me aumenta El tamaño del séquito Ah El pueblo de castillo Vamos a mejorar El pueblo de castillo Esto nada Esto tampoco Ahí está Otra vez Las guerras de religión La virgen Hemos sufrido Una pequeña derrota Pero da igual Durante mi estancia En el monasterio En el que mi orden Se ha reunido Esta vez Me uno a mis compañeros Legos Para realizar Diligentemente Todas las tareas Que se espera De nosotros Por la tarde Después del duro Trabajo del día La barra Reúne a todos Los legos Visitantes Y revela El gran tesoro El monasterio Una gran reliquia Que se ha protegido Aquí durante Muchas generaciones Pues voy a robarla Es el santo prepucio Esta vez Si que la voy a robar Vamos allá Con este personaje Ya me importa Cero Que salga bien O mal A ver Podemos Chantajearlo No Este Me llevo bien Con él No hacemos Nada con él Tras decidir Que la reliquia Estaría mucho mejor Protegida En mi posesión Ahora debo emprender La tarea De liberarla De los muros Del monasterio Se me ocurren Varias opciones Sobornar al abad Hostia mil La coges Y corres Aunque es audacia Atrevido Esperará Que nadie Este mirando Para luego salir Corriendo Lo más rápido Posible Y no creo Que se dé Resultado La cojo Y corro En mitad de la noche Me he colado A la cámara De la reliquia La adrenalina Me recorre las venas Mientras tomo El valioso artefacto Sintiendo su tacto En mis manos El de un prepucio De repente Oigo el sonido De unos pasos Al darme la vuelta Me he encontrado A Carios Ogune Mirándome Con los ojos Muy abiertos Más descubierto Me someto Al juicio De la orden Aprovecho Su sorpresa Para tratar De escapar Tienes la certeza De que podrás escapar Pero defraudarás enormemente A tus hermanos Y hermanas Y tu estancia A la orden Se acabará Para siempre No dejes testigos Pierdo el rasgo De moderado Y trato de matar Ogune Lo mato Lo he logrado Tengo la reliquia Y solo he salido Con un rasguño A la refriega Con el tiempo Se curará Incluso he logrado Ocultárselo A mis hermanos Y hermanas Ole Bien pero hay Lo mato Al Ogune Este Gano el rasgo herido Y añado El santo prepucio A la cámara Ole Sin testigos Chavales Sin testigos Y ahora tengo El putísimo Santo prepucio ¿Dónde está? Calidad 3 Pensé que sería De más Bueno Me contrarresta El penalizador De fertilidad De la orden Así que no está mal Este es un arma De puta madre Protector de brazo El clásico De poesía Este de nivel 5 De los chinos La batalla La batalla de Calcuta Hostia Esto es Calcuta Cabalgando sobre las llanuras Veo un grupo de soldados pomposos Dirigiéndose contra mi unidad Con las armas en alto Cuando terminan con nosotros Todos mis hombres han muerto Caigo de rodillas Sobre el suelo Preguntándome Por qué sigo vivo Podría buscar al comandante Y matarlo ¿Dónde está el comandante? Lo mataré Le reto un duelo Me va a matar Fijo La batalla de Calcuta Estaba persiguiendo a Zibalana Por las llanuras Cuando el alcalde Me apartó ladrando Me quedo con este Bueno No me ha dejado morir en combate ¡Oh! ¡Ya está! Ahí está Socotra Socotra puede caer ¡Hola! Pero vamos a ver Pero estamos tontos Palmo dinero Pero es lo que hay Voy a pedir dinero A los judíos Para no entrar en bancarrota Y se acabó Una niña Bueno A esta niña El primero que ponga un nombre Ahí en el chat Se lo planto a la niña El santo prepú Es dios Que tiene eventos Y eres lunático ¿En serio? Hombre putano Por favor Prova yo joder Le da volar un poco Cabrón En cambio Lo siguiente está mejor Ya está Otra guerra que hemos ganado Bien Problema que me he endeudado Vale Tengo que ir a por estos hijos De la gran puta Puedo mover hasta Cuatro mil Tropas Casi me entran Todas en los barcos Vale Pues vamos a declararles La guerra Mastro de espías Me cago sin él Pues pongamos a este Vamos a poner A este hombre A gobernar Ruta de la seda Rituales exitosos Lluvias ligeras Ruta comercial Vamos allá Acabo de declarar la guerra Tenemos que recuperar Socotra Seguro que los mesalianos Vuelvan a rebelarse Pues voy a hacer una cosa Suprimir revueltas aquí Estoy hasta los huevos Ya de esta gente Hemos perdido la oportunidad De tener a sus auténticos Hijos de puta En la corte Vaya puto troll Vale, pues mira Ahí están Vienen a por mí Además Oh, para, para, para Mira, mira, mira Cuarenta y cinco barquitas Ojo, ojo, ojo Que desembarcan, eh Y estos son invasores Esto no tiene nada que ver Ole Mi señor Creo que se persiguirá Tus vasallos Eh Amenazar La amenaza Toma por culo Imploro tu perdón Bien Socotra Socotra Hijos de puta Mirad como coméis rabo Dios Esperad Vamos a poner Vale, ya está todo hecho Mi vasallo Ha abrazado una peligrosa herejía Vamos a involucrar En un debate teológico Y ya me vuelve A ser alguien decente La herida se ha curado Al fin Dejando una cicatriz Algo fea Vale Es que tienen al alcalde Si dejo fuera los equitos Me da de sobra Para derrotarles Vale Más gente que se convierte Bueno Pues nada Pues me piro Necesito algún barquito más Justo uno Necesitaría Pero es que Contratar mercenarios Para eso es un poco triste No, no Dejo fuera Un Una leva Y pista Una leva De mierda Esta No, tengo que No, tengo que dejar Un poquito más A ver Esto Eso no Eso no Vale Vale, ya está Esto me lo bajo Esto va para el barco Y vamos a tomar Supotra Coño Si Se han enviado Más tropas La batalla De Madurai Nuestra lucha Nuestra lucha continúa Fuera de Madurai Ha sacado Bueno, la lucha continua Fuera de Madurai Ha sacado lo mejor De nuestros estrategas militares Uno de ellos es un veterano tamil Con afición a la innovación Me sugiere que podría retirarse del frente Y regresar a Estambul Para continuar su trabajo A salvo de andanadas de flechas Vale Ojo Porque no tenemos Vale, no Tienen el franco reventado Vamos allá La batalla Madurai Hacía siglos que no me sentía Tan lleno de energía Por una batalla Una noche digo Con entusiasmo Cada día Nuestra unidad se mueve Como unida por un vínculo tácito O un poder superior De algún tipo Oh, todo esto es cosa vuestra Mi señor Dice uno de mis soldados Genuinamente sorprendido Esto es un trabajo de equipo Soldado Gano el rasgo de humilde Gano el de brillante estratega Dale ahí Vale ahí Buena paliza Vamos a seguir yendo por ellos Vale, creo que los alcanzo bien Mi maestro de espías Abraza una peligrosa alejía Dios, está lleno de mesalianos esto Está siendo un dolor, eh Al principio era gracioso Luego ya no tanto Vale, les enganchamos Perfecto La batalla de Duaraswamundra Es un terreno montañoso Podría hacerme experto en montaña Solo es combate de montaña Soy líder de caballería Líder de infantería pesada Vale, experto en montaña Vale, están prácticamente destruidos ¿Cómo está la autoridad religiosa? Pregúndame a Elrin Estará muy baja Bueno, un 39% Tampoco está tan mal ¿Van bien un regalo al patriarca? Mi esposa está embarazada otra vez Fantástico Si me naciera un niño genio Ya, vamos Ni os cuento Ahora vamos a Posocotra Ahora sí que sí Dudo que me vuelva a juntar tantos hombres En mi territorio, ¿no? Con hacer que caiga la villa principal Está hecho Vale, más gente que se convierte Hay algunos monasterios cerca Vamos a cumplir nuestro deber La congregación de San Abraham Necesita más fondos Para seguir desempeñando Funciones caritativas Esperamos que puedas invertir Parte de tus bienes terrenales Bueno, vale Pues venga Dale ¡Ay! La Guardia de Honor China Me había olvidado de ella Hostia, pero hay que pagar 100 de oro, ¿eh? ¿Coño? Reclutar Guardia de Honor Una gran obra no debe carecer De protección Reclutemos una fuerza Que la defienda Y tal vez pueda servir Para otras misiones ¡Coño! No es lo mismo Esta es la Guardia De la Gran Obra La Guardia China está aquí Vamos a traerlos O sea, puedo levantar Muchas más tropas De las que tengo, ¿eh? Si logras destruir Las alabásidas con los chinos Empiezas a atacar Mesopotamia al Golfo Sí, pero claro Necesito un montón de gracia Y no es tan fácil Necesito enviar De una atacada Un artefacto Que sea Crema Básicamente A ver, con este Vamos a hablar De administración Exigimos un cambio De nombre al reino Eso habrá que verlo A Damati Virotaya Le gustó mucho Mi propuesta Ahora somos buenos amigos Bien, nos hacemos amigos Ahí está Socorra cae Las cosas se descontrolaron Cuando mis soldados Asaltaron las puertas De Tamrida Parece que han perdido Todo sentido de disciplina Matando indiscriminadamente Y saqueando Todo edificio que encuentran Que se diviertan Después de todo Esto es la guerra Esperadme Le pondré fin No, no, no Que se diviertan Que arrasen todo Dije que iba a arrasar Socorra, ¿no? Pues ahí está Que arrasen 100% Cumplir peticiones Y ahí está Mierda Se convierte en pasallo mío Hombre, no me jodas ¿Y este? Pero no le habíamos puesto Una reclamación ¿Me cago en la puta? ¡Lol! Ahora me odia Y se ha convertido Hace un historiano ¿Pero qué ha pasado? Mi cortesano es lomo Abraza una peligrosa energía ¿Pero qué ha pasado? Tu reclamación Era por el ducado No por el con... ¡Ah! Vale Cago en la puta Bueno, pues nada Se lo voy a conceder Me va a seguir odiando Pero al menos Hay una república aquí Una niña Ha nacido Venga Nombre paella Que es Hija mía Claro Pero esa fue una reclamación Tan cara Cago en la puta Porque era una reclamación De ducado entera ¡Ah! No me di cuenta No, pensé que como ganaba Tanto dinero Por eso era tan cara Porque ganaba Muchísimo dinero ¿Qué más? ¿Qué más opciones me dais? A ver Venga, hombre No os quedéis callados Ahora mismo Cersei Progalia no Que luego gana Ahí tenéis Totalmente convencido De tus doctos Argumentos Vale Bueno, pues ahora mismo Tengo un vasallo Que me odia Pero El heredero Es este de aquí Esto es muy raro Lo que me está indicando Ah, vale Ya se fue Cada gobernante Debe salir Y conocer a los campesinos En persona De vez en cuando Aunque solo Sea para que sepan Que todavía existes Al visitar los campesinos De Kongu Dices muy francamente Lo que piensas de ellos Algo por lo que al parecer Se ofendieron bastante Miras de reojo Para asegurarse De que tus guardias Están ahí Para mantenerte a salvo Pero Para ver que se han ido A la taberna local Cuando te quieres dar cuenta Los campesinos Empiezan a tirarte cosas A lo mejor Puedo simplemente Dejarles atrás LOL Que me van a arrasar Los campesinos Pero por qué Joder Es que este no tiene Dederos decentes Este tío Vamos a pedir ayuda Al obispo Ahora quiero salvarlo A este rey Daos cuenta Como son las cosas Según te acercas Puedes ver Obispo Para Nino Naná De pie en la puerta Haciéndote señales Te das prisa Hacia él Y una vez dentro Se cierra la puerta Por fin a salvo ¿Quién habría creído Que los campesinos Se ofenderían tan fácilmente? Y ahora le debo un favor En fin Bueno Tengo un problemón ahora Que no puedo tener Ningún vasallo Opinando Mal Para Aprobar la Primogenitura Y tenemos Al subnormal De eso que otra Pensé que le iba a subir La relación Dándole La república Pero no Tengo que asesinarlo A ver si podemos hacerlo Vamos a descartar todo Barcos Mercenarios Todo Mi querido señor Tu mirada penetrante Puede disipar Incluso en la niebla Teológica más espesa Se convierte Bien Vale Bueno Hay gente que se une Al complot Es caro Pero Podemos matarlo Ahí está Alguien más se convierte Vale Puta rebelión De mierda Bueno Bueno Esto está construido Al 24,9 Esto va Súper rápido Son 23 años Ha pasado ya Bastante tiempo Entonces Por cierto Pon los puestos comerciales ¿Te has cargado Todos los que había Con la conquista O no? No lo sé Pero el puesto comercial Que lo construya Él Por cierto Solo puedo tener Un puesto comercial A la vez Ahora que lo veo Bueno Evidentemente Lo voy a poner En la capital Porque tengo Más Villas Y tengo El astillero O sea Es la zona Más óptima No tener ingresos Ah Dices El filtro De comercio No sé A ver Tienen uno Sí Tienen aquí Un puesto comercial Mi cómplice Alcalde Abraham Ha conseguido Una víbora venenosa Vamos Por favor Matadlo Últimamente El hospital de Estambul Ha visto un aumento De la cantidad de gente Que busca alimento Y refugio Vamos a darles dinero Mi mosnas Y otros suministros Han sido llevados Al hospital Hará la vida Mucho más fácil Para aquellos Que lo necesitan Ahora la cuestión Es cómo presentar Este regalo Extraordinario El rey No lo proporciono Venga Que me sube La opinión De todos los vasallos Maravilloso Ole Lo matamos Buenas noticias La serpiente Cumplió su cometido Con aplomo Y rellenó Al gran alcalde Cantaratita Con su veneno Hijo puta Muérete Se escabulló Mientras los guardias Estaban demasiado ocupados Tratando de contener el veneno Para buscar al culpable Ole Pues nada Se acabó El problema De este idiota Ahora tenemos a otro Alcalde Vamos a intentar Subir las relaciones Con él Con este También vamos a intentar Subir las relaciones Y con este Aquí No sé si se puede hacer Varios a la vez No Solo es de uno en uno Pues Voy a centrarme Primero en la república Que es más dinero Las repúblicas dan mucho dinero Así que nos vamos a centrar en él Y A tener cuidadito Una próxima vez Tirará una independencia Fijo O sea Ocurrirá más veces Pero bueno Es lo que hay ¿Qué? Murió ahogada En un accidente Accidente Lo llaman Pero ¿Y esta? Está también Pero ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Tres personas Ahí ahogadas Vamos a devolver El dinero A los judíos 50 años Tengo De momento La cosa va bien Ruta comercial Sigue construida Ya queda menos Un grupo de soldados Sondeando la bandera De Damapati No sé quién Ha montado recientemente Su campamento En medio del campo Perteneciente a un granjero Según el granjero Perdieron el control De sus fogatas Y toda su cosecha Se vio reducida A cenizas El fuego Fue un acto divino Nadie es responsable Pagaré al agricultor De mis propias arcas Pues le pago yo Y ya está Cada vez más La gente busca La audiencia En tu tribunal Te has dado cuenta De que la administración Del reino Necesita mucho trabajo Debes trabajar Más fuerte Ole Y ahora soy aplicado Mi esposa Está embarazada Magnífico No importa con cuántos temas trate Siempre hay más Que exigen tu atención Como la cacofenía De ecos de nobles Peleándose por tu corte De repente estallas Y te abres camino Y te empujas a ti mismo A través de la multitud Para llegar a la salida Estresado Ahora el rasgo Voy a cambiármelo a familia Para tener más fertilidad Un día al sentarme Con Oh Me baja El tamaño de la edad Vaya No he contado con ello Un día al sentarme Con mi cortesana Decido que le voy a leer Un pasaje A la regla de San Abraham Maestro de espías Pues pongamos hasta alcalde Mmm Que pena Bueno Solo Es el tamaño de la hereda Solo es Grande por uno Tampoco es algo Muy perjudicial A ver Podría subir majestad Vamos allá Niño le falta un enfoque A la genio Hostia Pero si la educo en intriga Bueno va Vamos a educarla en intriga Dios Está poseída La niña Y deprimida Madre mía La que puede salir de ahí A la vamos a educarla en intriga Que ya veréis lo que va a salir A mi no me saqueéis Hijos de puta A mi no me saqueéis Los campesinos de Estambul Están muy separados Ganamos dinero Aumentamos prosperidad A ver Que me sale una niña Y todavía no tengo Puesto el nombre De la anterior Botasteis Cersei Y a esta niña Que le vais a querer poner Ponle nombre a la niña Antes de que nazca el nuevo Jesúsa Hostia Tuve una profesora Que se llamaba así Vale nombre Es crototip A ver A ver cuando tienes un hijo Que yo tengo nombre preparado Zurujín Es crotana A ver que no os habéis puesto sansa Voy a ponerlo ahí Venga Fast, fast, fast Montadlo rápido Que luego me olvido Que pesados los invasores Ah, por culo Quizás debería escribir una carta A gran alcalde Jaco Para intentar convencerlo De mis buenas intenciones Vamos No ha respondido a mi carta Tal vez debería haber intentado Escribir de una manera menos directa Su normal A ver si voy Y lo cuelgo Que se oye gatillo fácil Noticias de China Murió el emperador Siente especial interés Por riquezas Pero desaprueba El mundo bizantino A ver Santo prepucio Me da 750 Es que es una mierda Me da muy poco Enviar un eunuco Podríamos enviar a alguien Tenemos de comandante Y tenemos a les que nací este Que es administrador Voy a enviar al judío Ha aceptado graciosamente tu regalo Vale Y esos levantitos Como me gustan Pues muy bien En el hospital No puedo mejorar nada En la capital Puedo mejorar esto Vamos a mejorarlo El puerto va poco a poco Dios que pesados Pues mira Que el duque este De esta zona Defienda lo suyo Que me tiran un poco Hasta los cojones Nada más es Badulaque Bueno la casa Por matrilineal Joder Es que tú unas estadísticas Vaya rey Que nos hemos perdido La sucesión Si Pero Tengo algún opinión Tengo algún vasallo Que opina mal de mi Está este Vale Le enviamos un regalo Este de aquí Ya está Este opina mal de mi Jiménez los santos Y ese hereje además Ole Ole, ole, ole Con un regalito Lo hemos solucionado Igual que este Dime que ya está No Voy a enviar un Regalo también A este de aquí Será este La república Efectivamente Los nombres en Skal No quiero enviarle un regalo Que si no Va a estar muy caro Revocación religiosa Ya la tengo aprobada Vamos a ponerme A mejorar relaciones En Socotra Hola Mi esposa Otra vez está preñada Yo creo que me pone Los cuernos Lo he pensado Y no puedo ser El padre bebé Que si Que lo eres Ponlo a educar Un hijo Y luego se lo quitas Lo único que es Beduino Pero parece Un truquillo Despacito Dale No, no subió la relación Claro, porque no es un hijo Es un pariente ¿No? Los campesinos de Tirunilbeni Pasan mucho tiempo En los caminos Bueno Que prospere Por Dios Acepto Ole, ahí está Buen consejo Gracias Pues vamos con Primogenitura Ya está Acabamos de cambiar La ley de sucesión Todo A tomar por culo Ahora pues nada La niña esta Que hay aquí Pues ya me la cojo yo Bueno Me bajaría las relaciones Con él Pero no está mal Príncipe Apu Del reino panda Ahí está el niño Ahí está Ahí está El próximo rey Del reino panda Fantástico Quizás sea la hora De que pida Gran Alcalde Yaco Que pase un tiempo Conmigo Venga, ven conmigo Chaval Que somos amiguitos Estuvo encantado Espero Que pueda pasar Un tiempo con él Bien Creo que estos días Me han ayudado De verdad A conseguir que Yaco Me conozca Y me aprecie más Es raro Tener un anfitrión Tan encantador Como yo ¿En serio Tengo rasgo atractivo? Ah, claro Tengo acicalamiento Subo la relación Con él Escribo Para solicitar Vuestro permiso Para dar a mi pupilo Chinde Una correcta Educación Nestoriana Beduina No 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 Vale Bueno, como veis Queremos Este ducado Al patriarca Y luego La vasallemos ¿Cómo lo veis? ¿Creéis que funcionaría? A ver si así podemos subir la autoridad Todas frugalidad Ahí Y ya está A ver resultados Que habéis votado Para la niña Es crotolida Es fea Es fea Como un escroto Un bebé Un bebé hijo Pues nada Ahí está Un niño Encima testículo De Jehová Ay, señor Te excomulgarán El proceso Vamos allá Con el niño Juliano César No Ese nombre No ¿Alguno más? Ant-Man Ant-Man en tu año LOL Ahí veréis Buah Si tuviera un objeto De nivel 4 Un judío oculto Se ha presentado en la corte Viene muy recomendado En las artes de contabilidad Y administración ¿Queréis dejar de venir? Pues voy a cambiarlo Voy a ponerlo aquí Oye algo moviéndose sigilosamente Pues lee Vamos a poner al judío A recaudar impuestos Un clásico Ahora se conoce A testículo De Jehová Pandia Como el repugnante Pero bueno Vamos a ver Si tengo acicalamiento Pero ¿Por qué? ¿Por qué me hace Estas cosas El juego? Nos llegan informes De que comerciantes Y viajeros Están siendo Asaltados Envío al mariscal Pero un mal Llega Magullado Y solo De su aventura Para expulsar A los asaltantes Por desgracia Trae la noticia De que ha sido Incapaz De expulsarlos Un leproso Un leproso Llamado Anurramampikan Llegó a la corte Como la colonia De leprosos De Estambul Ya está llena El no tiene A dónde ir Se puede quedar Aquí por el momento Tiene lepra Igual la contagia A la gente Víctima De la horrible Lepra Este personaje Está condenado A vivir en el purgatorio A vivir en el purgatorio En la tierra Dado su aspecto Abominable Y su esterilidad La provocación Es más que improbable Hombre Es que igual La mete y se le cae Largo de aquí Antes de que infectes A alguien O ganaría piedad ¿Qué hago yo? El paso Que igual me mata Algún niño A tomar por culo El leproso Estoy encantado De saber Que estás un prio de paz Vale Todo va bien A ver si me mata El niño Este Que va a ser Mi heredero Puede que sepa Más sobre el dinero Que sobre la gente Pero eso no significa Que no puedo usar Mis amplios conocimientos De economía Para impresionar Al gran alcalde Compartimos Conocimientos Gran alcalde Ya correspondió A mi carta Admitiendo que tiene Mucho que aprender De mí Y que aprecio Que me haya tomado Algo de tiempo De mis deberes Como majarajá Bueno Este idiota de aquí ¿Cómo le van las cosas? Levanta 11.000 tropas Son un montón Y quiere convertirse En un ejemplo De iluminación ¿Me odia? ¿Porque quiere conquistar? Casta baja Dice que soy O sea Para un hindú Todos los extranjeros Somos casta baja Igual le parto la cara Honorable raso Foros Le doy permiso Para ascender Ahí estamos Estauroforos Ay Que teníamos la misión De donar dinero A la caridad Ya está He recibido la carta Vale Alabado sea Dios Donar dinero Otra vez Ahí está Venga Que esos eventos Son un poquito Pesadetes Mi deseo De servir mejor Alquero cristiano Me ha quitado El rasgo De cínico Bueno Bueno a ver Lo que estamos Hablando antes Era entonces Si queréis Aprovechando que está Un poco estabilizado El reino Que hagamos Lo de Ole Un genio Con unas estadísticas Un poco pobres Si queréis eso Que le demos Este condado Que tiene el puesto sagrado El sitio sagrado Se lo demos Aquí al patriarca Y luego Lo vasallemos No sé que tal saldrá La verdad Bueno venga va Vamos a intentarlo Esas cosas Siempre salen mal Dice Si es vasallo Del califa Pero yo creo Que el califa No me puede Bueno no Calla Calla Nubia Sultán de Nubia Monofisita Hostia Gana pedazo Imperio Tú Y esto No es un reino No un imperio Es un reino Que puto amo Que es el problema Que es vasallo Del califa Claro Si fuera independiente Pero eso Implicaría Una guerra No creo Que es Siendo vasallo Dándole territorio Tendríamos A los moros Metidos aquí Y entonces Podrían Son muchas tropas Las que pueden manejar 32.000 Mi madre No puedo hacerlo Si dejara de ser vasallo Pues si 5.000 De gracia A China Eso sí que va A cundir La diligencia De tu gobierno Ha pasado desapercibida Venga Que suba La prosperidad Que suba A ver A Chindia Le falta un enfoque Mi esposa Se está dejando Llevar Por un tiempo La gorda esta Eh Puede que la opinión De gran alcalde Yaco Aumentase Si le mando Un regalo Venga Le enviamos Una valiosísima obra Como tiene La decadencia Veas la capital Donde la tiene Muy troll Cero Está super chetao Pero no sé Por qué tiene La capital En este sitio Porque no tiene Más posesiones Al menos esto Es independiente Qué cojones Es sultanato Pero es cristiano Es monofisita Ojo El imperio de Bulgaria Terrible Es que es enorme Sangre de Atila Dios Qué salvaje En fin Bueno Bueno Voy a dejar este Directo Aquí Luego a ver si Por la noche Pues vuelvo Otro rato más Pero de momento Lo voy a dejar Que tengo que hacer cosillas Llevo dos horas Así que nada Espero que nos importe Bueno Todo guerras civiles No hemos avanzado Absolutamente nada Recuperar territorio perdido Pero bueno Ya menos a una piedra Así que bueno Vamos a ver si podemos Seguir convirtiendo Porque al final Esto 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 Al menos Mis vasallos Convierten Porque yo no Convierto un cagao Lo dicho Nos vemos Hasta pronto